¿Cómo andan chiquilines? Acá estamos de vuelta. Se fue la Semana Santa, la semana de turismo, la semana de descanso. Ahora, otra vez, estamos con todas las pilas aprendiendo historia, matemática, geografía y, obviamente, un poquito más de ajedrez. ¿Se acuerdan que la vez anterior, yo le iba a decir la clase pasada, le iba a decir la semana anterior, como si estuviéramos en la clase mirándonos, en el video anterior, cuando nos encontramos por acá la otra vez, habíamos aprendido el jaque mate pastor y habíamos encontrado todas las formas de defenderlo y habíamos encontrado cuál era la casilla más débil del jaque mate pastor. Entonces, hoy vamos a ver... Yo se los había prometido a esto. El otro día vimos un jaque mate pastor en el cual empezaba con los peones al medio del tablero. Después salía el alfil. ¿Se acuerdan que el alfil ya salía a atacar a la casilla más débil, que era esa de ahí? La partida seguía. El de las negras ponía el alfil en la casilla C5. La dama venía acá y la dama desde ahí atacaba por segunda vez esa casilla y si el negro no sabía defenderla, le íbamos a dar jaque mate. Ustedes me acuerdo que habían hecho bien el ejercicio y habían encontrado las 11 respuestas correctas. No sé si encontraron 11, pero estoy seguro que todos los que miraron el video la otra vez hoy se deben acordar que había 11 jugadas diferentes que podía hacer el negro y con esas jugadas salvábamos el jaque mate. Pero yo les había dicho que había otra forma de hacer el jaque mate pastor que era que en lugar de que la dama viniera a esta casilla, que es una casilla que nosotros llamamos F3, la dama también podía ir de la misma manera a esta casilla, a la casilla H5 y desde acá también la dama atacaba al peor más débil. Entonces, esas son las dos formas de hacer el jaque mate pastor con la dama poniéndola en la casilla F3 o la dama poniéndola en la casilla H5 porque son las dos casillas desde las cuales atacamos a la casilla más débil de las negras. Ahora, ¿se acuerdan cuando lo hicimos el otro día que pusimos la dama acá? Encontramos 11 jugadas diferentes para salvar el jaque mate, pero la jugada mejor de las 11 iba a ser el caballo acá porque si hacemos un poquito de memoria los caballos y los alfiles son las piezas que tenemos que desarrollar primero en la partida. No las torres, no la dama, no el rey los caballos y los alfiles. Y se acuerdan que los caballos y los alfiles cuando salían, tenían que salir atacando el centro. Quiere decir que este caballito está saliendo a la mejor casilla que puede salir y todavía impide que la dama le haga que mate. Y es tan importante el caballo acá que fíjense ustedes, por ejemplo, que la partida pudiera seguir caballo acá, peón acá, este peón acá. Después ya el alfil viene y empieza a molestar a las blancas. Y las blancas van a tener que empezar a perder tiempos salvando la dama de un lado para el otro. Fíjense que la dama ahora ya no podría ir a esta casilla, no podría ir a esta casilla. La dama no podría venir a esta casilla porque está el otro flaco que la está molestando por acá. La dama no podría venir a esta casilla. No puede venir a esta casilla porque está el peón. No puede venir a esta casilla porque también está el alfil. No puede comer el alfil porque está el caballo. Quiere decir que la dama para salvarse le queda nada más que una sola casilla. Todo eso ¿por qué pasa? Porque la dama no debe salir en las primeras movidas. Entonces, acuérdense siempre, si le van a hacer el jaque mate pastor desde ahí, ustedes saquen el caballito para acá y ya vamos a quedar bien en la partida. Pero el desafío de hoy, este juego para hacer en casa con mamá, papá, el tío Alberto o el hermanito Luis, si anda por ahí, ustedes ahora van a hacer un juego bien parecido al del otro día en el cual todos van a tener un lápiz y un papel. Ustedes van a jugar de negras y la dama vino y se les puso acá. Entonces ustedes ahora van a agarrar el lápiz y el papel y van a apuntar cuántas jugadas diferentes tienen las negras para salvar el jaque mate. ¿De acuerdo? A ver, acuérdense, ponemos pausa y empezamos a escribir cada jugada que podemos hacer. Vamos, ya, a ver quién logra poner la mayor cantidad de jugadas posibles que pueden hacer ahora las negras para que no nos hagan jaque mate. Tiempo. Bueno, muy bien. Volvemos a ver quién se gana el aplauso mayor. Primero y antes de decir las jugadas, les aclaro, por si alguno lo quiso poner, que la mejor jugada que servía para tapar el otro jaque mate, el caballo acá, ahora no sirve. Porque si el caballo viene acá, la dama se escapa por atrás del caballo, come el peón y hacemos jaque mate. Así que, de ese lado, no va a servir. Entonces tenemos que buscar todas las posibles y después vamos a decir cuál es la mejor. Yo empiezo y vamos a ver si todas las que dijimos, de todas las que yo voy a decir, las pusieron. Primera cosa, a ver, igual que la otra vez, impedir que la dama llegue. Entonces si ponemos el peoncito ahí, la dama ya no nos puede dar jaque mate. Después tenemos la posibilidad también de que el rey suba. Esta era una jugada que teníamos la vez pasada, porque si ahora la dama nos viene a comer, el rey se escapó. Así que jaque mate por ahí no nos da. También tenemos la chance de la dama, ¿cierto? La chance de la dama defendiendo desde acá. La chance de la dama defendiendo desde acá. Ahí tenemos dos más. Desde acá le decimos F6. Desde acá decimos la dama N7. y tenemos las dos jugadas de la dama también que estaban, que ya también la dijimos la vez pasada, que son la dama poniéndola acá o la dama poniéndola acá. Que lo que hacen es que si la dama viene a darle jaque mate, el rey ya tiene una casilla para escaparse. Muy bien, a ver cuál más me va quedando. Me va quedando esta jugada de acá, que ese peón impide que el alfil amenace al peón más débil. Entonces si la dama va a comer, el rey ahora se puede comer a la dama porque ya no estaría defendida. ¿Qué más me queda? Me queda caballito acá. El caballito ahí defiende el peón. Entonces ahora si la dama contenta viene a dar jaque mate, cuidado que el caballo acá puede comer a la dama. A ver, repasemos. Creo que no me queda el más. Peón adelante defendiendo. la dama en todos los lugares que la pusimos acá, a veces defendiendo o a veces simplemente dándole el espacio al rey. El rey viniendo una casilla para acá para después escaparse. El peón sacando la posibilidad del alfil que defienda y el caballo defendiendo. Y obviamente también la que dijimos la otra vez de el alfil comiéndose el peón porque si bien acá no defiende al peón débil, si bien acá no impide que la dama llegue, yo estoy en jaque. Entonces primero el toque salido del jaque y después sigue la partida. Entonces quiere decir que en la jugada siguiente no le voy a poder dar jaque mate. Vieron que son muchas que se parecen algunas diferentes. De todas formas vamos a mirar despacito cuáles son las jugadas, cuál puede ser la mejor jugada y cuáles son las que no son buenas. Por ejemplo vamos a repasar el peón acá obviamente ya no le podemos dar jaque mate en la jugada que viene pero no es buena porque el alfil come al peón y la amenaza de mate sigue existiendo. Lo mismo va a pasar cuando el alfil nos come el peón porque el rey come el alfil y la amenaza de mate sigue existiendo y todavía las negras ahora tienen un alfil de menos. después por ejemplo que el rey dé un paso adelante para escaparse del jaque mate tampoco es bueno porque si no nosotros le vamos a comer este peón el rey se va a venir para el medio del tablero y ustedes se acuerdan que el rey en el medio del tablero nunca está muy bien no queda bien protegido esa era la causa o la razón por la cual siempre yo les pido a ustedes que hagan el enroque lo antes que puedan porque cuando hacemos un enroque el rey queda súper protegido atrae los peoncitos el rey si sale a pasear está muy fácil de ganarle otra que es mala también y que muchos chiquilines la hacen y tengan mucho cuidado es caballo acá porque es cierto que el caballo ahí defiende el peón defiende el peón pero yo ahora les voy a dar unos segundos para que ustedes piensen que jugarían de blancas si le ponen el caballo ahí vamos a suponer que ahora es al revés ustedes quisieron hacer el jaque mate pastor le pusieron el caballo acá y ustedes dicen el profe dijo que era mala pero no me acuerdo por qué que pueden jugar pausen el video piensen y lo dejan por escrito bueno creo que se dieron el tiempo suficiente para pensarlo acá fíjense que el caballo es el que defiende al peón entonces ustedes como esta jugada es muy mala acá ustedes tienen un alfil que está por rayos x atacando al caballo rayos x quiere decir que la fuerza del alfil pasa por arriba del peón entonces cuando esto pasa así ustedes tienen que sacar a este que está acá adelante cubriendo el alfil para que descubra el alfil pero este tiene que hacer algún daño entonces ahora la jugada ganadora es peón adelante porque acá el negro va a tener dos problemas tiene el problema del alfil atacado y el problema del caballo atacado si a él se le ocurre sacar el alfil ustedes simplemente vinieron y se comieron el caballo entonces ahora la pieza está ganada porque si le comen el alfil ya la pieza que defendía el mate no está y ustedes hacen jaque mate perfecto y si y si el otro se le ocurre salvar el caballo de alguna manera porque porque si pierde el caballo saben que se le viene el mate vamos a suponer que ponen la dama ahí para defender el caballo ustedes simplemente le comen el alfil y ya ganaron una pieza quiere decir que van a quedar con una pieza de más en la jugada número 5 así que caballo en h6 tampoco sirve acá las jugadas mejores para defender esas las mejores no la mejor ustedes tendrían que pensar que la dama desde la casilla donde está la casilla h5 está atacando al peón más débil y también está atacando a alguien más está atacando a este peoncito que no lo defiende nadie ya sé ustedes me dirán también está atacando este peón de acá sí pero acá hay una gordita petiza que lo está defendiendo no sean bandidos a este no lo vamos a comer nunca porque perdemos la dama pero también está defendiendo a ese entonces hay nada más que dos jugadas que pueden hacer las negras que van a defender al peón más débil para evitar el jaque mate y van a defender a este peón de las dos jugadas una es buena y la otra es mala última pregunta que le hago por el día de hoy pausen de vuelta el vídeo lápiz y papel de todas de todas las que vimos que defendían quedan dos bueno quedan dos no hay solo dos que son buenas que cumplen con el objetivo de defender a este peón de f7 y a este peón de e5 pueden poner las dos jugadas que defienden a esos dos peones a la misma vez y cuál es la mejor pausen no sean bandidos pausen bien vamos arriba obviamente la dama acá defiende a los dos y también la dama acá defiende a los dos con esas dos jugadas salvaríamos los dos peones o sea la dama no nos va a dar mate ni la dama nos va a comer el peón central pero una de las dos es mejor y espero que todos ustedes ya hayan dicho la dama ahí es la mejor jugada para defender el jaque mate pastor desde ahí y por qué porque como os habíamos dicho hoy esta casilla de ahí lo dijimos hoy creo que lo dijimos el otro día también es la mejor casilla para desarrollar el caballo entonces si esa casilla la dejamos libre después el caballito negro va a salir por ahí si la dama bandida viene a defender al peón desde ahí nuestro pobre caballo cuando salga va a tener que salir por un costado que se acuerdan que los caballos contra un costadito nosotros decimos que somos un ponis porque son caballitos que no valen mucho o si no el caballito va a tener que venir por acá y si viene por acá el caballito los futuros saltos del caballo los futuros lugares donde puede ir son complicados porque si viene acá o acá está el peón si viene para acá le saca el lugar a su hermanito le ocupa la mejor casilla que tiene el hermano para salir y la otra que le quedaría sería acá y para venir acá la verdad que lo mejor es venir acá en un salto solo por lo tanto la mejor casilla para defender este jaque mate es con la dama acá chiquilines esta es la segunda manera de hacer el jaque mate pastor el jaque mate pastor se puede hacer con la dama como la vimos hoy bueno quedó ahí como la vimos el otro día desde la casilla f3 o como la vimos hoy desde la casilla h5 solo para recordarles si la dama viene acá ustedes defienden con la dama suya adelante del rey y si la dama viene a la casilla f3 ustedes defienden con el caballo si todo salió bien y yo aprendí a hacer un poquito más los videos acá en un costadito ahora va a aparecer el otro video que hicimos si no salen me perdonan pero yo los estoy armando para que empiece a aparecer no sé si por acá o por acá pero por algún lugar va a aparecer el video del otro día y si para que lo recuerden para que lo repasen si alguno se olvidó de alguna cosita o si una de esas cayó algún primo algún amigo que yo sé que en estos momentos de cuarentena nos podemos visitar poco pero lo comparten para que lo miren le hacen la prueba de las 11 jugadas siempre está bueno repasar las cosas que vimos para que no nos quede nada para atrás les mando un beso gigante 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 cuídense mucho chiquilines los quiero un montón los estoy extrañando muchísimo estoy deseando que todo esto pase para verlos de nuevo en el colegio abrazarlos mucho y seguir aprendiendo mucho más vamos arriba con todo quédense en casa cuídense gracias 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 gracias